La parte del core se distingue por estar en la zona media de nuestro cuerpo. Esto nos permite tener más estabilidad, más tonicidad y por lo mismo más práctico en la parte de la postura. Soy Nathan Méndez y estamos aquí en Functional Head. Functional Head. Es por eso que estoy trabajando. El movimiento sería el siguiente. Posición de push-up. Tomo la mancuerna, estabilizo, regreso, estabilizo. Permitirnos trabajar la parte de la fuerza de la zona del abdomen, la zona de multifidos y los músculos intercostales. Iniciaremos ahora un push-up. Extendemos completamente brazos y hacemos movimiento lateral, trabajando la parte de los músculos laterales y oblicuos. Asimismo también trabajamos la parte superior, estabilidad del recto abdominal y la parte de los multifidos que está en la parte de la zona lombar. El movimiento sería en posición de plancha. Hacemos un push-up, regresamos arriba, giro, mi planta de los pies queda hacia arriba, regresamos punta de pies, bajo, regresamos, giro, regreso y trabajamos toda la parte corporal. Le damos tiempo de 2 a 3 segundos para mantener el movimiento y hacer el cambio del otro lado. Realizaremos ahora una plancha lateral que consiste en poner la parte lateral del antebrazo como apoyo, estar en forma lateral y la parte de mis pies, el que está en la parte de arriba va por enfrente y el que está en la parte de abajo va por atrás. El brazo queda completamente extendido, se llama un ejercicio isométrico porque es una contracción sin movimiento. Mantenemos de 30 a 45 segundos. Sería lo siguiente. Mantenemos movimiento. posición de antebrazo, mi pierna que está arriba queda hacia enfrente, la pierna que está abajo queda atrás. Extendemos, mantenemos de 30 a 45 segundos y después hacemos el cambio, punta de pies se cambian, mantenemos arriba la cadera. Permite trabajar los músculos intercostales, la parte lateral y los oblicuos. Continuamos directamente con un ejercicio que se llama crunch o abdominal. Es muy simple, donde trataremos de flexionar la parte del tronco, llegaremos tanto del pecho a la altura de las rodillas y la pelota fit lo mantenemos por encima de la cabeza. Permitirá tener un mejor apoyo en la parte de la espalda, sin doblar la parte de la espalda y prevenir la parte de lesiones. Comenzamos con piernas semiflexionadas, atrás con la pelota, por encima de la cabeza. Voy a hacer el impulso, rectos, regresamos suave, pulso. Nuevamente, impulso, regresamos suave, nuevamente. Esta ingresión nos permite trabajar más la parte del recto abdominal y la parte de la zona lumbar, juntamente con el área de émbolos multifígicos. Continuamos con la parte de la zona abdominal y nos ayudaremos ahora con la parte de la pelota fit. En esta ocasión, la parte de las piernas quedan completamente extendidas, permitirán agarrar la parte de la pelota. Nuestro cuerpo, la parte de la espalda, mantenemos pegada a la zona del piso, las manos por abajo del glúteo y elevaremos las piernas para trabajar toda la parte de la zona recto abdominal y la parte de los lumbares también. Enfocados directamente en la no contracción de la espalda y enfocados también en la parte del fortalecimiento del piso. Agarramos la pelota con las piernas, manos abajo del glúteo, subimos completamente, regresamos suave. Subimos en un segundo, regresamos en dos segundos. Permitirá trabajar directamente la parte del músculo sobas, como ya lo mencioné anteriormente, la parte del recto abdominal, sin hacer esfuerzo en la zona del espalda. La parte del entrenamiento del core es sumamente importante, dado que este nos facilita tener una mejor postura, un mejor balance y prevenir o controlar la parte de las lesiones, tanto de la parte lumbar, la zona dorsal. Este tipo de ejercicio los podemos implementar directamente de dos a tres sesiones por semana. Si lo practicamos como tipo de calentamiento, lo practicamos diario, podemos darle dos series por cada ejercicio y repeticiones de 10 a 12. Soy Jonathan Méndez y estamos aquí en Functional Health, Centro de Entrenamiento y Terapia Física. ¡Gracias!